Música Bueno, un punto muy importante de nuestra empresa, somos una empresa que cuenta prácticamente ya con 17 años de experiencia en el tema inmobiliario, donde nuestros proyectos están ubicados en la mejor zona de Santa Cruz. Aquí en Santa Fe, nuestro primer proyecto en la zona de Chilo, donde estamos comercializando terrenos con cuotas bastante accesibles, con derecha a uso de suelo inmediato y bueno, hacerle la invitación intensiva a toda la gente de las localidades aledañas que puedan venir a visitarnos este domingo, donde vamos a tener la inauguración oficial del proyecto, vamos a tener prácticamente un ambiente muy cómodo, va a haber comida donde la gente va a poder venir y servirse directamente, vamos a hacer la entrega de los terrenos y darle muchas ofertas que tenemos con un día especial de nuestra entrega, donde vamos a hacer en referencia, lanzamos una campaña realmente muy buena, con lo que viene Selina Todo Terreno, que es el sorteo del auto este 30 de marzo, donde todos nuestros clientes ingresan pagando su cuota mensuales directamente o haciendo la compra de su terreno. Esta promoción es una promoción que ya viene hace 6 meses atrás, entonces lo que nosotros priorizamos es que nuestros clientes, todos nuestros clientes tengan la oportunidad de acceder a este cupón Karma, que viene un auto 0 kilómetros y adicional tenemos el último sorteo de un año de cuotas gratis que venimos realizando todos los meses. Bueno, Selina Organizaciones prácticamente como les mencioné, nosotros tenemos los terrenos con derecha a uso de suelo inmediato, cada cliente que compra su terreno con nosotros tiene un seguro de vida que le cubre la inversión en totalidad, en caso de que nuestro cliente tenga algún suceso, que ya sea fallecimiento o le impida seguir trabajando laboralmente, el seguro va a aplicar donde cura su inversión y se le hace la devolución de los fondos aportados a la fecha, entonces sería un punto muy importante que garantizamos la inversión en nuestro cliente. Tenemos terreno bastante accesible, bueno, un punto importante, tenemos una zona comercial que es sobre carretera, que es nuestra zona denominada industrial, que prácticamente ya tenemos dos personas que ya han invertido, justamente personas que son conocidas acá, tanto la distribuidora, una distribuidora de bebida y una distribuidora de calaminas que están consolidándose con nosotros y las superficies de los terrenos para vivienda son de 12 por 30, que son de 360 metros cuadrados, tenemos terrenos también sobre avenida principal, en pavimento, calle, contamos con áreas de equipamiento como ser mercado, cancha, parque urbano y tenemos un proyecto para estadio. El proyecto cuenta con todas las condiciones y le invitamos a todos que vengan sin ningún compromiso, tenemos al personal capacitado que le va a dar la información necesaria para que puedan obtener su terreno con solo cuota inicial de 488 bolivianos, cuota mensual es de 526 bolivianos y lo esperamos para que puedan conocer el terreno de su sueño. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados prácticamente en el kilómetro cero, carretera Santa Cruz-Rochadamba, en el ex Ingenio Santa Cecilia, en la localidad de Santa Fe. ¿Hablenos ahora del premio a los premios? Bueno, en realidad la empresa viene con una trayectoria, con uno de los mejores ambientes para trabajar aquí a nivel nacional, somos el INO Organizaciones, tenemos prácticamente 17 años ya en el tema inmobiliario, donde Gorto Play nos entregó el premio, en uno de los mejores ambientes para trabajar, tenemos colaboradores de 20 a 200 colaboradores, tenemos sucursales en toda Santa Cruz, tanto CER como empezamos de Santa Cruz, tenemos sucursales en Pailón, Cotoca, tenemos en Satélite, tenemos en Montero, Minero y tenemos en Santa Fe, donde damos las condiciones, prepararnos, preparamos constantemente con todo lo que es la implementación, de actualizarnos con el tema de información, capacitar a nuestro personal para poder darle el soporte necesario a todos nuestros clientes. Justamente hoy realizamos lo que es la inauguración del campeonato Apertura, el cual se realizó de una manera, bueno, más, superó las expectativas de asistencia de la gente, estuvieron casi 10 clubes, los más antiguos, aquí para el desfile. Salió satisfactoriamente, se escogió a la reina también del deporte, que igual ya lo vamos a ver en imágenes, es la representante del club olímpico, una jugadora y exjugadora del club César Vance, promocionada de ahí. Y bueno, esta es nuestra pequeña inauguración para dar más pasos hacia adelante, lo que tenemos, la preparación de las divisiones inferiores, lo que es los campeonatos de primera de honor de varones, ya después de la siguiente semana vamos a empezar a jugar acá, los días lunes, viernes y sábados, desde las 6 de la tarde para adelante en las divisiones mayores, y los días sábados de 8 hasta las 6 de la tarde vamos a trabajar con las divisiones inferiores. Invitamos a todo el público para que venga a ver, ¿no?, un poco de lo que es el básquet de nuestro municipio ya. Tenemos equipos antiguos que son los de primera de honor, que sería la A, y también invitamos a los clubes que quieran, colegios, unidades educativas, escuelas de básquet para iniciar. Ahí también tenemos la categoría de ascenso para clubes nuevos, los cuales pueden aspirar a subir a la categoría de primera de honor. También tenemos las divisiones menores. Hago un llamado para los colegios, que los colegios somos los que tenemos que trabajar en esas divisiones. Tenemos la sub-12, 14, 16 y 18, ¿no? Pues de estas selecciones vamos a sacar lo que es para viajar a los nacionales. Hago esa invitación a mis colegas de todo el municipio de Yapacaní y también de la provincia de Chilo, que son bienvenidos. Tenemos muy buen elemento. Tenemos muchachos que ya han sido selecciones, han viajado a selecciones nacionales, tanto damas, varones, en distintas etapas, muchos que han sido a sobresalir a Santa Cruz y a Montero. Con esto de la afiliación de nuestro municipio a la Federación Boliviana, estos muchachos ya no van a trajinar para ir a mostrar su talento afuera, sino de aquí de Yapacaní vamos a poder demostrar el talento que tiene nuestra gente. También quiero saludar a los representantes de algunos distritos juntas vecinales. También quiero saludar a nuestro concejal Ramiro, que nos acompaña en este acto. Agradecerles sobre todo por la presencia y sobre todo también por esa primera reunión de coordinación que hemos tenido con ustedes, sobre todo también el tema de planificación, de cómo vamos a ejecutar el presupuesto de manera muy responsable, completamente con las organizaciones sociales. En ese entendido, ustedes también sean transmisores, sobre todo son ustedes los directos portavoces también del gobierno municipal en cada uno de los distritos que van ejerciendo. Y por ende, pues, como representantes también de cada uno de los distritos, es importante la organización y reconocemos que por trayectorias han organizado a través de lo que es la Coordinadora de los Pueblos Intermedios, que son representantes, ustedes también se han entendido. Quiero también valorar la confianza y sobre todo también la predisposición que han puesto para poder conformar este directorio, que se va a encargar netamente del tema de poder gestionar, el tema de poder articular, el trabajo planificado de nuestro plan operativo anual, el tema de gestión y sobre todo también resoluciones de algunos conflictos o algunas situaciones sociales que se dan en cada uno de sus jurisdicciones digitales. ¿No es entendido? Realmente quiero agradecer por esa organización y sobre todo también porque sea pues en una buena hora también este acto de concesión que vamos a dar inicio para que pueda también ser sobre todo de conocimiento de nuestros distritos municipales y de los Pueblos Intermedios. Hagan la señal con la ponencia. Compañeros del nuevo directorio, la coordinadora de los Pueblos Intermedios, se comprometen a trabajar por cada uno de los distritos, sobre todo enmarcados en la ley de municipalidad, en la carta agrícola municipal, sobre todo también trabajar con mucha humildad y respeto hacia cada uno de nuestras organizaciones sociales. Sí. Si así lo hacen mis hermanos, los hermanos de base, los hermanos de territorio y los generales, en caso contrario, nos demandarán que dan ustedes posicionados como nuevo directorio de lo que es el COMPI de los Pueblos Intermedios. Muchas felicidades y bendiciones en cada uno de sus exigentes, es un nuevo productor. Bien, gracias por los aplausos. De esta manera se van poniendo la posesión y bueno, ya se han posesionado. Gracias. Las felicitaciones correspondientes a través de nuestra charla ¡Gracias por ver el video!